Aquí para Jorge Turpo, esta mañana con ustedes. A ver, tenemos información que llega desde la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ojo, se ha denunciado, se ha hecho la denuncia de manera formal contra la empresa Rutas de Lima por el presunto delito de lavado de activos. La Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante el Procurador Público Municipal Carlos Enrique Cosa Valente Chamorro, han interpuesto esta denuncia, Valeria. No es poca cosa, lo ponemos ahí en pantalla, por supuesto, para que lo puedan visualizar el público que nos está siguiendo por televisión. Estamos en la multiplataforma por RPP, la voz de todo el Perú. Esta denuncia por lavado de activos a Rutas de Lima señala finalmente lo siguiente. Por lo tanto, pido usted, señor fiscal provincial especializado, tener por presentada la solicitud de apertura de una investigación preliminar por Notitia Criminis y de conformidad con los alcances del llamado estándar de prueba que recoge la sentencia plenaria casatoria número 001-2017 de fecha 11 de octubre de 2017. ¿Por qué? Porque de acuerdo a todo este recojo de información, la valoración de la prueba que debe despejar toda duda razonable, que en el presente estadio resulta ser una sospecha inicial simple, Ojo, es una sospecha inicial simple acerca de la presunta comisión de delitos denunciados y la presunta responsabilidad penal de los presuntos responsables solicitando que su despacho, se refiere a la Fiscalía y al Ministerio Público, disponga las acciones necesarias para abrir la investigación preliminar conforme a los elementos de convicción ya presentados en este documento. Bueno, entonces ahí está, una medida legal interpuesta por la Procuraduría de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero bueno, lo que había sido, ya una semana se ha cumplido de la promesa del anuncio del alcalde Rafael López Aliaga de que se entreguen los peajes, pero esos peajes siguen operando. ¿Qué ocurrió allí con la palabra empeñada o la advertencia, el ultimátum que dio el alcalde Rafael López Aliaga? Pero ahora interponen esta medida que se le hemos detallado, están pidiendo que se investigue por presunto delito de lavado de activos. Sí, Jorge, hay una imputación en una de las páginas que dice lo siguiente, que creo que es uno de los puntos medulares de este documento presentado por la Procuraduría del Municipio. A mérito de lo expuesto se atribuye, en lo que dice este documento, a los que resulten responsables de la empresa Brockfield, lavar activos procedentes de los peajes de Lima a favor de una tercera persona jurídica que supuestamente vendió el 57% de sus acciones. Todo ese es el recojo que ha hecho y la presentación de este documento dirigido al fiscal provincial de turno de la Fiscalía Especializada de Delito de Lavado de Activos de Lima por parte de la Municipalidad de Lima, referente a rutas de Lima. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo este proceso, va a ser uno de los primeros pasos, y esto tiene para rato la decisión, como tú mencionabas, del alcalde de Lima, ha generado incluso reacciones del mismo Ministerio de Economía y Finanzas, de que eso tiene un marco legal que se tiene que revisar muy detalladamente, pero también va a tener ciertas consecuencias, digamos, a la inversión. Vamos a ver cómo termina toda esta novela y todo este proceso que se tiene que investigar con mucho detalle, Jorge. Sí, Valeria, si hay la sospecha de presuntos de lavado de activos, por supuesto que sea la denuncia y se investigue, pero paralelamente está lo que piden los alcaldes, por ejemplo el de Puente Piedra dijo, ¿dónde está pues la palabra, el cumplimiento, la exigencia del alcalde López Aliaga que le dio un ultimátum para el 29 de julio y hasta el momento no se cumple, y ese reclamo que ha provocado incluso un plantón de los vecinos de Puente Piedra para que se suspenda el cobro en estos peajes. Esta historia continúa, esta información en desarrollo, y nosotros se la compartimos aquí en la exclusiva a través de RPP.